Aunque los armiños, también conocidos como armiños y comadrejas, son criaturas pequeñas, son depredadores activos y ambiciosos que se extienden por una enorme área geográfica. Incluye importantes zonas de Norteamérica, Europa y Asia. Si quieres ver estos pequeños en acción, aprovechando al máximo cada cacería, estás en el lugar adecuado. Así que empecemos. Cuando los armiños atacaban sin piedad a sus presas. 51. El hombre que filma este video se encontró con un armiño en Montana, después de que mató a un conejo de cola de algodón mucho más grande. ¿Quién sabía que un animal tan pequeño y lindo podría ser tan mortal? Pero de hecho, estos depredadores son un serio problema para animales mucho más grandes que ellos. 50. Después de que un armiño hambriento mata a un conejo grande, debe arrastrar el conejo muerto a través de un agujero diminuto y a su madriguera. El armiño tira con todas sus fuerzas y el cadáver del conejo se desliza lentamente por el agujero. Creo que fue más difícil para el armiño hacer esto que matar al conejo. 49. Un armiño ataca a un conejo en campo abierto. Y ambos animales parecen estar dando saltos, como si estuvieran jugando en el parque. Pero el conejo en realidad está tratando de defenderse del armiño loco. Parece que al conejo se le acabó el tiempo y se va al tanatorio. 48. Después de matar a un conejo en un parque de acampada, se puede ver a un armiño metiendo al conejo por un agujero en un muro de piedra, donde presumiblemente debe estar su guarida. ¿Te parece creativo? 47. Los armiños son cazadores intrépidos y aunque el conejo es unas cuantas veces más grande que su agresor, no cambia el resultado, que es una muerte segura para el conejo esponjoso. 46. ¿Qué intensa es esta batalla entre un armiño y una rata? Esta rata lucha duro, pero no impide que el armiño inflinja algunas heridas desagradables al roedor. La rata intenta defenderse contra las oleadas de ataques, pero al final el armiño es el más fuerte de los dos. 45. Esto parece una pelea justa y los dos culpables se están enfrentando duramente, pero no parece que ninguno de los dos tenga ventaja, hasta que el armiño se da cuenta de que ninguno de los dos tiene ventaja hasta que el armiño golpea y mata al roedor, pero huye antes de que sea capaz de tomar su presa, porque está asustado por la persona que filma. Todo este trabajo y el hombre filmando tiene que arruinarlo. Con suerte, el armiño volverá más tarde para recuperar su premio. 44. Las personas que graban esta pelea entre una comadreja y una rata se perdieron el comienzo de la pelea. Pero solo iba a haber un ganador, y a pesar de ser más pequeña y ligera, la comadreja consiguió matar al roedor y arrastrarlo hasta su madriguera. 43. Esta rata es capaz de defenderse de un armiño y escapar. Corre y se zambulle en el agua. Cruza nadando un canal, atraviesa olas y olas de agua y salta de nuevo al río. Es casi como si la rata estuviera compitiendo en un triatlón. El pequeño roedor era asombroso y gracias a su resistencia consiguió salvar la vida. 42. Las hurracas pueden llegar a ser agresivas. Y no tienen ningún problema en atacar a otros animales, y eso es lo que hace la hurraca de este video, cuando ataca a una comadreja. El único problema es que la hurraca probablemente no leyó el libro de jugadas en las comadrejas. Entonces la comadreja da la vuelta a la mesa y le da la sorpresa de su vida. 41. A los armiños les encanta saltar los nidos de los patos y robarles los huevos. Los patos se sientan en sus huevos durante 30 días, así que los armiños tienen tiempo de sobra para localizarlos. Una vez que los armiños los localizan, es un tiroteo en el oké Corral, y los huevos son robados por los aguerridos cazadores. Las madres pato presentes durante los ataques defenderán el nido y lucharán contra los armiños, pero no siempre ganan, y a veces ni siquiera consiguen salir con vida, y mucho menos evitar que les roben los huevos. 39. En este video, una paloma es una presa fácil para un armiño hambriento. En cuestión de segundos, el ave está frita, tendida de espaldas, lista para que el armiño se la coma. Así de letales son estos animales. 38. En este video se ve a un armiño zambullirse en el agua en busca de pollas de agua. El pequeño nada de un lado a otro, mientras las pollas de agua se preguntan qué está pasando. Sienten el peligro, y uno de ellos persigue al armiño fuera del agua. Pero por cuánto tiempo. 37. Mientras paseaba por una reserva de animales, un hombre se encontró con una familia de armiños jugando en el camino. Se sentó y los observó mientras ellos huían, doblando una esquina, fuera de su vista, hacia los marismas y juncos, y volvía cada 15 a 20 minutos con una presa. Esto incluía polluelos de gallineta, topillos acuáticos y otros animales pequeños. Corrían con ellos hacia la misma pequeña abertura, justo al lado del camino, donde debe haber estado su guarida, supuso el hombre. Así que decidió colocar una cámara cerca de la entrada y filmó la acción durante más de una hora. Contó cinco muertes durante ese tiempo, después de lo cual, los armiños no regresaron durante algún tiempo. Por lo que el hombre empacó y se fue con algunas imágenes sorprendentes. El hombre recogió sus cosas y se marchó con unas imágenes asombrosas y una experiencia única en la vida, que recordará para siempre. 36. Los armiños son depredadores famosos y, a pesar de su pequeño tamaño, pueden cazar animales hasta 10 veces más grandes, como los conejos. Aquí, un armiño ha atrapado a una desafortunada ardilla gris y la ha llevado a dar el paseo de su vida. Pero el paseo fue mortal. 35. Después de tender una emboscada a una simpática ardilla, un armiño intenta matarla en la nieve. Pero la ardilla no se deja vencer. La ardilla no se deja intimidar y lucha como una profesional. Esta es la primera vez que veo una ardilla dar un armiño semejante desafío. 34. En este video, un armiño intenta matar a una ardilla persiguiéndola arriba y abajo de un árbol. Pero las ardillas son rápidas y conocen bien el terreno. La persecución duró más de una hora, antes de que la ardilla huyera. 33. Mientras acampaba en las montañas rocosas de Colorado con sus hijos, un hombre vio a esta comadreja persiguiendo a una marmota hasta su campamento. Pensó que solo estaba jugando hasta que la comadreja entró a matar. Sus hijos se quedaron asombrados al ver a la madre naturaleza en acción. 32. Dos armiños se ensarzan en un combate feroz. Cada animal muerde al otro con rabia y el nivel de intensidad en esta lucha es superior. Uno de los armiños decide que ha tenido suficiente, pero el otro le persigue. 31. Este bisón entra en un gallinero en busca de comida. Al parecer fue capaz de matar a decenas de gallinas con el tiempo. Hay algunos gansos en el gallinero e intentan repeler al bisón. Parece que funciona, hasta que el bisón vuelve por otro lado y arrebata un pollo pequeño. Los gansos se alertan, pero es demasiado tarde. Los bisones son pequeños, por lo que pueden pasar a través de pequeños agujeros y entrar en gallineros con facilidad. Matan por deporte y beben sangre, por lo que son una fuerza a tener en cuenta. Los estás viendo en acción, así que no es difícil creerlo. Siendo todo relativo, estas pequeñas comadrejas son tan peligrosas como los leones y los tigres. 30. El armiño de este video está volviendo loco a su amigo felino mientras da volteretas y retumba con el felino. Ambos animales son mascotas en esta casa, y esto no es más que una sesión de lucha de juegos entre los dos camaradas. Pero cuando los armiños están involucrados, las cosas pueden cambiar rápidamente. Aunque el gato no me preocupa lo más mínimo. 29. En este video, una comadreja agarra a un gatito e intenta asfixiarlo hasta la muerte, mientras su amigo mira. Si se hubiera tratado de un gato adulto, las cosas habrían sido diferentes. El gatito no pudo defenderse del cazador más experimentado. 28. Después de avistar a una comadreja, una hurraca se abalanzó sobre ella para matarla. Pero la comadreja no era un pequeño roedor que la hurraca pudiera atrapar fácilmente. Así que la situación se volvió en contra de la hurraca, que se convirtió en la presa y fue asesinada por la comadreja. A menudo en el mundo animal, el cazador se convierte en el cazado. 27. Un pequeño armiño sale corriendo de debajo de un coche cuando intenta tender una emboscada a una hurraca. Pero la hurraca se mantiene firme y desafía al armiño, mientras ambos animales intentan ventajar sobre su oponente. 26. En este video, un armiño es acosado por una pareja de hurracas. Las aves son más grandes que el armiño, pero este no se intimida y utiliza su velocidad para intentar atrapar a una de las aves. En un momento dado, cuatro hurracas se unen al armiño, pero no consiguen atraparlo. 25. En nuestra miniatura, casi parece que este armiño está dando un abrazo cariñoso al pato, pero está intentando matarlo. El pato es mucho más grande que el armiño, pero eso nunca ha impedido que un armiño intente conseguir el almuerzo. 24. Este pato parece que no sabe nadar, pero está teniendo problemas debido a un bisón que está tratando de matarlo. La batalla es emocionantemente larga, pero al final el bisón lleva al pato a la orilla. Solo para ver el pato, se aleja nadando en una velocidad cegadora. Durante todo ese tiempo, el pato se ha hecho el muerto. Fue una increíble muestra de valentía y aplomo por parte del pato. Utilizó la inteligencia en lugar de la fuerza, y valió la pena. Por lo general, las comadrejas son escurridizas y astutas, pero esta vez, el pato tomó una jugada directamente de los bisones y ganó. 23. Este bisón sorprende a un cisne cuando se dirige directamente a la cabeza del ave. El cisne bate las alas y salta por todas partes para despachar al bisón, y funciona. El bisón no es capaz de matar al cisne y tendrá que buscar otro animal al que molestar. 22. Una comadreja intenta aplacar a un lagarto caimán en este video, mientras el reptil trata de escapar. El lagarto no llega muy lejos y es neutralizado fácilmente por el mortífero cazador. 21. Un gato observa a una comadreja bajar de un enorme árbol y en un momento dado, la comadreja deja de moverse hacia el gato, y ambos animales se miran fijamente. Cuando el gato se levanta y parece que va a hacer un movimiento, la comadreja arremete contra él, para advertirle que retroceda. 20. Un bisón se la pasa en grande persiguiendo al perro de la familia y dándole un susto de muerte. El dueño de la casa finalmente sale y ahuyenta al intruso con un palo. 19. Aquí hay un bisón que está loco o solo quiere probar su fuerza, cuando se enfrenta a un coyote. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Un lobo? Supongo que probablemente es el coyote tratando de matar al bisón, pero con estas comadrejas nunca se sabe. Están locos y no creo que les importe el tamaño de sus oponentes. No me sorprendería descubrir que el bisón fue el instigador durante esta escaramuza. 18. El dueño de estos gansos vio imágenes de su cámara de seguridad que mostraban a un bisón matando a uno de sus gansos adultos. Los otros gansos miraban impotentes, mientras el bisón hacía un trabajo a su amigo. Los gansos suelen ser agresivos y pueden atacar, así que me sorprende que se quedaran quietos. Supongo que consideran el bisón un oponente formidable y ninguno de ellos quería arriesgar su vida. Al final se alejaron mientras el bisón terminaba el trabajo. 17. Este bisón va a nadar, pero es solo para llegar al otro lado porque una rata enorme está caminando. Una vez que el bisón llega a su destino, salta sobre la rata. La rata se defiende y lucha en el agua, pero el bisón es implacable y arrastra a la rata fuera del agua para aniquilarla. Esta es una rata fuerte y debo elogiar por dar tanta pelea, pero al final el bisón es demasiado fuerte. 16. No estoy seguro de que el cuervo de este video sepa lo loco y peligroso que son los armiños, ya que se queda ahí, mientras el armiño se acerca. Cuando el armiño finalmente se acerca demasiado, el cuervo comienza a saltar, pero es demasiado tarde. 15. Este es el divertido momento en que un armiño fue filmado enfrentándose a tres grajos que se alzaban sobre él en un parque rural. El pequeño mamífero fue filmado persiguiendo repetidamente a las enormes y desconcertadas con valentía, una y otra vez incluso saltando desde el suelo en algunos momentos en un intento de llegar al ave mucho más grande. Aunque parece que el armiño ataca a las aves, los expertos creen que puede estar mostrando un comportamiento defensivo. Aunque a veces se aprovecha de las aves, es poco probable que un armiño ataque a un grajo y menos a tres. 14. Este simpático conejo se siente abrumado cuando una comadreja decide comérselo. El pequeño roedor lucha duro, pero no es lo suficientemente fuerte como para defenderse del ataque. 15. No sé ustedes, pero parece que los cisnes están algo fuera de alcance de este video. Son grandes y fuertes, y no se echan atrás en una pelea. Pero parece que a los bisones no les importa, y todavía tratan de cazarlos. Este bisón está mordiendo el cuello de este cisne, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto podrá aguantar y será capaz de derribar al gran pájaro? Lo dudo seriamente. 12. Cuando este bisón salta sobre el lomo del cisne, casi parece que se va en un cruce de tres días al país de nunca jamás. Pero la verdad es que el bisón no está interesado en ir a ninguna parte, solo quiere matar al gran pájaro. Después de nadar un montón de ida y vuelta, el cisne está agotado, y el bisón está más cerca que nunca de matarlo. 11. La comadreja de este video marea su objetivo. Un conejo peludo salta continuamente en el aire y haciendo piruetas. El conejo está hipnotizado, y la comadreja ataca en el momento justo para asestarle el golpe mortal. 10. Un turón ha conseguido arrastrar a un conejo debajo de una casa e intenta ejecutarlo. Esto no tiene buena pinta para el conejo, ya que el turón ganó impulso y finalmente consigue matarlo. 9. Esta podría ser una transmisión en directo. Porque la comadreja parece estar en un recinto, pero podría estar equivocado. En lo que no me equivoco es que la rata está condenada, y es solo cuestión de tiempo antes de que esté muerto y preparado para el almuerzo. 8. Las comadrejas tienen una amplia gama de hábitats de los pastizales, dunas de arena, bosques de tierras bajas a la tierra alta, e incluso ciudades, en cualquier lugar donde haya comida adecuada. Son rápidas como el rayo, y tienen dientes afilados como cuchillas, lo que les permite atacar y matar a ciertas serpientes. Y la serpiente de este video lo descubre muy pronto. 7. Un hurón agresivo enseña a una ardilla un par de cosas sobre la lucha en la naturaleza para sobrevivir. Pero no creo que la ardilla viva para contárselo a sus nietos. 6. El hurón de este video está siendo alimentado con su segunda rata del día, y está todo emocionado. El hurón es aún muy joven, pero eso no le impide ir por todas para matar y comerse alrededor. 5. Unos curiosos vieron a un visón cruzar la carretera delante de ellos mientras caminaban por un camino rural. El visón había acorralado a lo que parecía ser una serpiente de agua del norte, y de unas 24 pulgadas de largo, en el momento en que se acercaron a ella. Vieron cómo el visón mordía la cola de la serpiente, y luego se metió por debajo de la serpiente de agua para llegar a ella. Los visones mataron a la serpiente tras repetidos intentos de sacarla debajo de una roca, pero para entonces, el cuerpo de la serpiente estaba firmemente atascado en las rocas. El visón las miraba de vez en cuando, pero volvía rápidamente a su tarea. 4. Desde esta vista de pájaro, podemos ver a un armiño luchando contra una rata, mientras intenta matar al roedor. La rata se defiende, pero las probabilidades están en su contra, ya que el armiño es un asesino de arte calculador. 3. Los armiños no les importa dónde luchan, siempre y cuando puedan beneficiarse, así que cuando este armiño llevó su lucha contra un roedor en la carretera, estaba bien. Todo lo que tenía que hacer después de la muerte, era arrastrar al roedor de nuevo a la hierba verde, lejos de los curiosos. 2. Otro enfrentamiento entre armiño y rata se puede ver en este video, y la lucha se lleva a cabo justo a la calle. El armiño no para su ataque hasta que mate a su víctima, cuesta escape, cosa que dudo mucho. 1. Un armiño decide comérsela detrás de una tienda, donde la cámara sigue en secreto al animal mientras devora a su víctima. Me encanta cómo hacen las cosas los armiños. En general, estas pequeñas criaturas me fascinan porque destilan tanta energía a pesar de ser tan pequeños. ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, esto es todo por ahora. Si te ha gustado este video, déjanos tu opinión en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para ver nuestros nuevos videos en cuanto se suban. Gracias por vernos y hasta luego.